Algunas mujeres, además de escribir en los periódicos, se dedicaron a organizar grupos y clubes antirreeleccionistas. También compraron, almacenaron y distribuyeron armas. En Puebla, Carmen y Aquiles Cerdán encabezaron uno de los grupos más entusiastas. Sin duda, las mujeres fueron parte esencial para consolidar la candidatura de oposición de Francisco I. Madero en su carrera por la presidencia. Especialmente gracias a las acciones de promoción de Sara, su esposa y Carmen Cerdán Alatriste. Dentro de las principales promotoras de los clubes femeninos antirreeleccionistas, se encontró Sara Pérez Romero. Sara fue originaria de San Juan del Río Querétaro. Hija de ricos hacendados, estudió en San Francisco, California, donde tuvo como compañeras a Mercedes y Magdalena Madero, que en 1903 se convirtieron en sus cuñadas al casarse con su hermano Francisco. Es importantísimo que Sara Pérez de Madero tenga un lugar propio en la historia. Desgraciadamente no ha sido suficientemente atendido y comprendido su personalidad, su aportación, su compromiso histórico con este movimiento. Ella se casa en 1903, ella un poco mayor que Francisco I. Madero, de 33 años ella, de 30 años él. Pero desde entonces se vuelve una pareja inseparable. Ella lo acompaña a cualquier rincón del país en toda esta odisea de andar tocando conciencias y generando estas nuevas ideas y el apoyo de un movimiento más democrático. Y Sara también con la misma vehemencia, con el mismo compromiso que don Francisco. Sara Pérez acompañó a su marido durante la gira antireleccionista, cosa inusual en aquellos tiempos en los que las mujeres de clase acomodada se quedaban en sus casas. Su compañía provocó ataques de la prensa porfiriana, quien la llamó el Sara Pérez de Madero, burlándose así de la manera como firmaba su nombre en el que incluía sólo la inicial de su apellido. Sara Pérez de Madero. Se piensa incluso que Sara colaboró en la redacción de sus discursos, en la organización de los actos de campaña, en la recaudación de fondos y suma de simpatizantes a favor de su marido. Era un activista, era alguien que estuvo todo el tiempo, no como una sombra, sino a la par, generando en sus espacios, con sus formatos, también que llegara estas ideas a las mismas mujeres de la época, que comprendieran y con su testimonio, pues era el mejor mensaje de todos, que había que promover un cambio en México y que por eso había incluso que dar la vida y la dieron. Otra figura fundamental en la carrera de Francisco y Madero fue su madre, Mercedes Treviño de Madero, quien en los momentos de desánimo le recordó a su hijo el compromiso que tenía con la patria. Amado hijo, acabamos de recibir el telegrama de García de la Cadena. Por la prensa sabemos que has sido recibido con entusiasmo en todas partes y que van muy bien tus trabajos. El objeto de esta carta es decirte que quites a las fuerzas federales de la frontera y que no te andes con contemplaciones. Debo decirte, hijo, que debes imponerte un poquito más, incluso al mismo de la barra, porque si no, tendremos que batallar. Ya sabes que, con modito, pero con firmeza, debes poner a los científicos y a los rellistas de puntitas en la frontera. Tu madre, Mercedes. Durante su gira electoral por la República como candidato de la oposición, Francisco y Madero fue recibido con entusiasmo por docenas de clubes de simpatizantes en varios estados. Pero fue en Puebla, en donde las integrantes del club femenil Josefa Ortiz de Domínguez le dieron un impulso determinante. En esa ocasión, Madero externó su voluntad de darles a las mujeres un trato igualitario de llegar a la presidencia. Sara Pérez de Madero se dio cuenta de la valiosa contribución de Carmen Cerdán a la causa revolucionaria y entabló una estrecha relación con ella. En el caso de la familia se viene a concretizar, digamos, como un activismo claro y marcado de Carmen, en apoyo de, como dije, de Aquiles, puesto que formó también sus clubes paralelos de mujeres, participaba en exhortos, en sus publicaciones escritos con un seudónimo de Marcos Serratos, le servía o actuaba con el hermano y con el maderismo como emisaria, mensajera, transportaban bajo las nahuas armas desarmadas, preparaban, cuando ya se acercaba el tiempo, granadas con las cabezas de las, de latón de las camas. Entonces, eran mujeres decididas y creyentes de que lo que estaban haciendo era necesario para el bien de la nación, de la república, ¿no? A través de Carmen Cerdán, los maderistas recibieron en San Antonio, Texas, los recursos económicos para comprar armas y emprender el viaje de regreso a México. Aquiles regresó a Puebla el primero de noviembre, cruzándose conmigo en el camino, pues yo a mi vez, llevaba el mismo viaje rumbo al norte. Tuve que regresar a Monterrey, en donde Gustavo Madero me dio 20 mil pesos, de los cuales, entregué 10 mil a Cosío Robelo, y con los 10 mil restantes, nos preparamos para el movimiento, que debería estallar el 20 de noviembre. Con ese dinero compré carabinas y municiones, y las escondí en el sótano de la casa. Aquiles fue hecho prisionero varias veces, tuvo que huir del país, fue a Estados Unidos. Entonces, toda la comunicación a través de los corregionarios y las dirigencias, Aquiles Cerdán y el Madero, era a través de Carmen Cerdán. Entonces, evidentemente que es una participación muy activa, y una mujer pasaba un poquito más desapercibida, y lo cual le permitía movilizarse mejor, tan es así que poder, delante de los soldados, pasar armas o granadas en las canastas del mercado, vamos, ¿no? Durante los meses previos al 20 de noviembre, Carmen fue y vino por toda la república. Sus actividades incluyeron las de redactar mensajes, traer y llevar dinero, comprar y repartir armas, entregar pólvora y carabinas a los grupos militantes. Para todas estas actividades, Carmen utilizó el seudónimo de Marcos Cerratos. Los planes de Madero eran levantarse en armas el 20 de noviembre, pero la distribución del plan de San Luis alertó a las fuerzas porfiristas. La historia consigna que Carmen, junto con sus hermanos Aquiles y Máximo, organizó la defensa de la casa de Santa Clara, en donde resguardaban una buena provisión de armas. Carmen tiene un despertar muy curioso ese día, ¿no? Ella es la primera que sale a la ventana y dice un decasílabo perfecto, que es con el que se inicia la revolución y que tendría que ser una de las cosas que los mexicanos recordaran siempre, no porque lo haya dicho Carmen, sino por lo que significa, sale a la ventana, los soldados se sorprenden porque nunca esperan ver a una mujer en la ventana y grita, mexicanos no vivan de rodillas. Y se oculta, una vez que se oculta, disparan. Pero la sorpresa de haberla visto los deja un poco atónitos. A Carmen le permite dar este grito y en ese momento, hasta donde yo tengo idea o hasta donde me contaban, ella cambia y se vuelve entonces una protagonista. Cuando el enemigo se apoderó de la casa, ella, su madre y su cuñada Filomena fueron hechas prisioneras y conducidas a la cárcel de la Merced. Posteriormente fueron llevadas al hospital de San Pedro, ya que Filomena estaba embarazada y doña Carmen enfermó en prisión. Cuando salieron de la cárcel, encontraron que sus propiedades habían sido decomisadas y los hombres de la familia asesinados. Pero el día del ataque es cuando Carmen realmente toma un carácter de líder y cuando matan a Máximo y esconde a Aquiles, sí toma las riendas de la casa. Pero no solamente las toma por esos dos días o tres que dura el asalto, sino que sigue adelante con su vocación de ser responsable de esta casa, sobre todo una vez que matan a Aquiles, van a la cárcel y ella es la que cuida a Filomena en la cárcel para que puedan hacer Sara. Y una vez que sale de la cárcel, cuando ya la revolución está en otro estadio, primero lucha porque le devuelvan la casa, que se la devuelve Benociono Carranza, porque se la han expropiado. Pero es una periodista muy importante, en contra del gobierno de Huerta sobre todo, con un seudónimo, Marcos Serratos. El 20 de noviembre de 1910, estalló la revolución en diferentes partes del país. Pancho Villa se levantó en armas en el norte. Zapata en Morelos. Luego se unieron otros estados. Tras varios meses de lucha, los maderistas lograron la renuncia del dictador. Después de 33 años en el poder, Porfirio Díaz salió del país rumbo al exilio. En noviembre de 1911, Francisco I. Madero fue electo presidente. Estamos en terreno desconocido.